Cuando tenía dinero, como me quería Y ahora que tengo los bolsillos pelados, mira No se acuerda que yo existía Y llegó listo ¡Aquí vos! 24-7, Malibán, Quirinito ¡Coyado, collado! ¡Eliambre, carajo! ¡Hacia ahora! ¡Ey! Yo con mi mujer me voy a disgustar Yo con mi mujer me voy a disgustar Nada más me quiere cuando estoy cobrado Nada más me quiere cuando estoy cobrado Cuando estoy cobrado, nada más me quiere ¡Ey! Trae bolitas a la mía, Juan Raye Yo con mi mujer me voy a disgustar Cuando llegó el incontá ¡Ey! 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 ¡No dejó nada! Cuando ella me siente con dos o tres pesos Cuando ella me siente con dos o tres pesos Me vivió rezando y dándome besos Me vivió rezando y dándome besos Y dándome besos Me vivió abrazando ¡Ey! ¡Oye, Chandy! ¡Luego chiquito! ¡El compresor! ¡Y bien, hermano! ¡Che, che! ¡Sana a caja! ¡Jója, se va, compadre! Porque esa mujer he caído en cuenta Porque esa mujer he caído en cuenta Nada más me quiere, lo quince y lo treinta Nada más me quiere, lo quince y lo treinta Lo quince y lo treinta Nada más me quiere ¡Ay! En esta ocasión Repartida En el Rancho Postípico Subiendo Nexo De Campo Efecto Y el CCC Tú me quieres mami Estoy jugadito, me das un besito, me das marido Tú me quieres mami Y si lo treinta y no me da vergüenza traerte conmigo Tú me quieres mami Cuando tengo dinero pero quiero que sepa lo mucho que más quiero Tú me quieres mami Solo por mis centavos y acabo este relajo Váyase pa'l grado ¡Ay! ¡Bendito swing! No te daño en la estrellas Que son malas Pero que sin ellas no podemos vivir Por cuarto Quanta tu de niño ¿Cuánto tenía dinero? ¿Cómo me querías? ¿Y ahora que tengo el hocillo pelado? Mira, no se acuerda que yo existía Cuando tenía dinero, como me quería Y ahora que tengo el bolsillo que la humilla No se acuerda que yo existía Oh, 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 oh Aquí ¡Otalo Mari! ¡Te lo dije, mini buqui! ¡Fuso! ¡Tú me tienes dominado!